Lisa Gómez, directora de la Secretaría Distrital de la Mujer, nos habló sobre el panorama actual de un problema que está impactando fuertemente al país. Reportan que las mayores víctimas de violencia y delitos sexuales a través de dictamen sexológico son las mujeres menores. No es tan solo la violencia sexual, también la violencia física y psicológica, y sin irnos tan lejos casos de acoso sexual como los que se han presentado en los últimos días en Transmilenio. Tenemos en un promedio en este año 2014 de entre 16 y 20 casos mensuales, lo que significa que estamos teniendo en lo que va corrido del año más o menos 50 casos de mujeres víctimas de violencia mayores de 18 años. ¿Pero cómo está en Colombia la legislación para castigar el abuso de las mujeres? Tenemos penas que van desde los 3 años hasta los 15 años de prisión. El Código Penal es donde se contemplan este tipo de penas, pero falta endurecerlas y romper la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. Prevenir y atender las violencias contra las mujeres es disminuir la discriminación y es construir paz y tener una Bogotá humana.